2014. Ricardo Pérez también, excelente persona, excelente artista, excelente actor, que estuvo en una infinidad de filmes. También postulado a ganar estos premios que son tan importantes para uno mismo, para el cine independiente uruguayo. Y también quiero decirles que Ricardo Pérez tiene un programa de televisión que tiene que ver con los fierros. Y también ese programa está nominado en la parte periodística a llevarse uno de los premios Nuevo Cine Uruguayo como mejor programa periodístico del año 2014. Eso les quería decir, vuelvo en un nuevo flash para seguir hablando denominados de cosas de cine uruguayo, ¿de acuerdo? Y tengo novedades que voy a decir pronto, muy pronto. Bueno, estoy contento de estar hablando con ustedes hoy, precisamente en el día de mi cumpleaños. Nos vemos pronto.